Vladimir a la una, nuestro invitado Héctor Navarro. Bueno, te dejamos un tuit pendiente por aquí. ¿Cree usted que al convocar una asamblea constituyente están matando el legado de Chávez? Pregunta Héctor, tu tocayo Héctor, pero también yo te dejaba una pregunta sobre... ¿Qué queda del legado de Hugo Chávez? Que se asocia una cosa con la otra. Mira, del legado de Chávez, por ejemplo, quedan muchas obras de Chávez todavía. Todavía. Este, empezando por el tema de la vivienda, el tema de la educación, no en balde, se incrementó el número de estudiantes de educación universitaria de 600 mil estudiantes cuando nosotros llegamos al gobierno a dos millones y medio de estudiantes. El tema de la alfabetización es un logro de Chávez. Ahora, y otras cosas, muchas que pudiéramos poner en la lista, independientemente de los errores que se pudieron haber cometido. Y que seguramente se cometieron. Y muchas veces Hugo Chávez rectificó errores. Y eso tuvimos discusiones. A veces yo le criticaba algo que yo consideraba un error. Y él me decía que no. A veces me decía que sí. Y a veces él tenía razón. En muchas oportunidades, cosas que yo le decía, mira, yo creo que esto está mal, reconozco que él tenía razón. En otras cosas, no tenía razón. Yo creo que el error más grave de Hugo Chávez, el más grave de Hugo Chávez, voy a hacer un paréntesis aquí, era un error que él cometió que lamentablemente no tenía cómo rectificarlo. ¿Cuál fue ese error? Habernos puesto a votar por Nicolás Maduro. Yo creo que ese fue un error de él que él no tenía chance de corregir. Ahora, si él estuviera en este momento viendo lo que está pasando con su obra, con su legado, con la Constitución, ¿cómo es posible que para defender la Constitución tenemos que cambiarla? Lo más importante en este momento del legado de Chávez es una Constitución profundamente democrática como pocas constituciones democráticas del mundo. Sin embargo, Héctor, yo te puedo decir, yo que salí de...